Estamos o no estamos gente, bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends, espero que anden bien, mi nombre es Román para los que no me conocen y en esta ocasión estaremos hablando un poquito de la diferencia que hay respecto a las maestrías de las armas de jugar un modo de Apex Legends o partidas públicas o ranked. Que es lo que nos da más experiencia al jugar con respectivas armas, con diferentes armas, así que vamos a estar hablando de eso en este video, espero que te guste y la paséis bien y es un mínimo, es un pequeño detalle que yo ya lo sabía y nunca lo había hecho, nunca lo había subido pero lo hablé en un momento cuando había salido el tema de las maestrías de las armas y lo quiero explicar bien en este video y mostrarles la diferencia que hay de jugar un modo a jugar una partida pública o un ranked. Empezamos con el video. Bueno prácticamente lo que hice fue caer en la partida, encontré el gol al inicio por suerte, era el arma que estaba buscando para poder subirla porque ya me queda poquito para empezar la maestría del gol. Y entonces tuve la suerte de encontrarme con un equipo que le gustaba lutear y demás y dije bueno es la oportunidad para poder crear el video. A todo esto no disparamos nada, faltando tres equipos prácticamente no nos encontramos con nadie tampoco, así que dije buenísimo y nos encontramos al anteúltimo equipo, peleamos, hice una baja y me mataron. Salí de la partida, acá lo vemos de fondo, ya prácticamente terminando con la partida, creo tener 55 de daño. Bueno y me dio un total de 972 puntos de experiencia, bueno ahora lo van a ver en pantalla. Acá ya terminamos con la partida y vemos que el tiempo sobrevivido fue de 12 minutos 50 segundos, pasó rápido y no le pude hacer captura de pantalla esa. Pero esa captura que ahí lo vemos, que tengo de experiencia ganada más 972 puntos, la Spitfire 59 porque prácticamente la cambié de mano muy poquito tiempo. Entonces a lo que voy es, observen la experiencia ganada en 12 minutos 50 segundos, solamente disparar a lo último de la partida cuando duró 12 minutos 50 segundos para nuestro pelotón. Entonces repasemos, que nos da experiencia en una partida pública o de ranked, sosteniendo el arma, recuerden que es fundamental que en lo que es el apartado de las maestrías de las armas, nos explica que sosteniendo el arma en la partida, deslizándonos y disparando hacia los enemigos, haciendo juegos de tirolesas y disparando también a los enemigos, nos dan bonus. Entonces eso se suma y nos da mucha más experiencia que jugar un modo como carrera de armas, como control y demás, como los modos de Apple Legends, nos dan mucha más experiencia hacer esto que jugar estos modos. Entonces solamente sosteniendo el arma en la partida, no enfundarla, recuerden, nos da mucho más bonus que jugando un modo en Apple Legends. Es importantísimo eso para que lo sepan y lo tengan presente. Y bueno, fui a modo control y agarré cualquier arma, no estaba en ese momento la vol, pero el arma no varía, sino la experiencia es lo que importa, ¿no? E intenté disparar bastante y que no me maten para obtener más tiempo sobrevivido en la partida. Aunque en estos modos es bastante difícil no morir. Pero bueno, dentro de todo no morí tanto y pude sostener el arma bastante, la Nemesis, en este caso, ¿no? En esta ocasión. Y disparar a lo que viera, ¿no? Y la experiencia fue muchísimo, muchísimo menor. Aunque dos minutos menos tuve de experiencia en la partida jugada en modo control. Fueron 10 minutos 32, si mal no recuerdo, que ahora lo vamos a ver en el fondo de pantalla. Así que lo que recomiendo mucho es, si juegan el modo control o estos tipos de modos. Que modo carrera no tiene sentido para levantar un arma, pero bueno, hay que jugarlo para que vaya pasando de modos, ¿no? Entonces lo que recomiendo muchísimo es que jueguen con un arma y la sostengan bastante e intenten no morir mucho. Y acá lo vemos, ¿no? El tiempo sobrevivido, vemos la experiencia, el Nemesis, que fue de 338 XP. O sea, prácticamente nada, porque las otras armas fueron muy poquitas las que sostuve en las armas que la cambié ahí por alguna razón. Pero la que más sostuve en la mano fue la Nemesis, ¿no? Bueno, prácticamente mi consejo es ese, si quieren levantar las armas realmente, jueguen con amigos que todo suma como bonus, con gente. Sostengan las armas en la mano, no la enfunden. Si quieren ganar experiencia, para levantar las maestrías rápidamente. Y además de todo eso, lo más divertido es que en las partidas públicas, en el Battle Royale, las kills te cuentan. En estos modos no te cuentan. Y la experiencia ganada para levantar un arma de maestría, para subir el arma, ¿no? La maestría del arma. No tiene sentido la experiencia ganada en un modo de estos, como por ejemplo el modo control. No tiene sentido. Prácticamente el modo carrera es matas a un enemigo, te cambia de arma, sumas 37 de puntos de experiencia. Una cagada, prácticamente. Así que mi consejo es, si quieren subir realmente las maestrías de las armas, maten, que suman las kills. Que es lo más lindo que hay, es lo más importante también. Y tenés mucha más experiencia. Si no pegas una sola bala, la diferencia que hay de ganar mil puntos de experiencia, si llegas al puesto final. Y la partida dura más, porque hay partidas que duran más todavía, ¿no? Y a 300, 400 puntos de experiencia ganadas en modo control. Que también varía en las kills, en todo. Es un conjunto de XP, ¿no? Que se va a sumar una sumatoria de cosas, ¿no? Pero bueno, mi consejo es ese, que no tiene mucho sentido levantar un arma o la maestría de un arma en estos modos. Así que espero que haya gustado el video. Les mando un saludo grande, que tengan un excelente día. Si les gustó, dejen like, suscríbanse, compartan, comenten, a ver qué opinan. Y demás, escucho los comentarios, leo los comentarios, perdón, no los escucho. Los leo y les mando un abrazo grande y estaremos por ahí en contacto. Un saludo grande, bye bye, chau chau.